4 tipos de plantas carnívoras que no conocías Venus atrapamoscas Esta es una de las plantas carnívoras más conocidas y se alimenta principalmente de insectos y pequeños arácnidos. Es tan rápida que sus lóbulos pueden cerrarse para atrapar a su presa en una décima de segundo. Copas de mono Esta planta es originaria de Sumatra y Malasia. Cuando estas plantas detectan su alimento sus copas recogen y dirigen a sus presas hacia el interior, de donde ya no pueden escapar. Rocío del sol Este tipo de planta están cubiertas por unos tentáculos que pueden moverse. Las puntas se cubren de una pasta viscosa similar al pegamento, en los que la planta atrapa velozmente a los insectos que se quedan atrapados. Lirio cobra Es una planta carnívora que pertenece a la familia Zarrasenia C. Las presas quedan atrapadas en la planta y sus pelos las obligan a bajar por su hoja hasta que son engullidos totalmente por ella.